Una vez realizada la prueba con el SPSS, vamos a ver qué tablas de todas las que nos ofrece el programa son las que nos van a indicar o las que nos van a ayudar a la hora de reportar los resultados del estudio. En primer lugar nos van a aparecer las dos tablas separadas en este caso, una para factores intersujetos, el factor entre sujetos que teníamos era el género, entonces tendremos solamente hombres y mujeres y el tamaño muestral para estos grupos y luego los factores intrasujetos que tendremos tanto el peso como el tipo de intervención y nos indica para estos factores qué variable dependiente es. La tabla que nos interesa a continuación es la tabla de estadísticos descriptivos. En esta tabla lo que hay representado es para la variable dependiente dolor en cada una de las condiciones lo ha separado por hombres y mujeres, es decir, por el factor entre sujetos. Si vemos en la tabla primero tenemos el dolor sin peso tras intervención de fuerza entre hombres y mujeres y tenemos la media y la desviación típica. A continuación tenemos el dolor sin peso tras la intervención de flexibilidad hombres y mujeres media y desviación típica. Y lo mismo para todas las condiciones que hemos marcado en los factores intrasujetos, es decir, dolor con dos kilos fuerza y flexibilidad, dolor con cinco kilos fuerza y flexibilidad. Seguidamente nos aparece la tabla de prueba de esfericidad de Mousley. Aquí vemos cómo es la prueba de esfericidad y la esfericidad es un supuesto que deben cumplir los factores intrasujetos, vemos la prueba de esfericidad solo para los factores intrasujetos de nuestro estudio. Por tanto, tenemos la tabla para peso, para el tipo de intervención y para la interacción peso por tipo de intervención. Como se ha comentado antes, en tipo de intervención no hay valor de significación ni de prueba, no hay valor para prueba de esfericidad de Mousley porque solamente tiene dos niveles. Cuando las varianzas y las diferencias de media son similares, es decir, cuando no hay diferencias entre las varianzas que se derivan de esas diferencias de medias, de esos distintos niveles que estamos comparando, el valor de significación es mayor de 0,05. En nuestro caso vemos que se cumple el valor de significación para los dos factores que tienen más de dos niveles y para el tipo de intervención no lo calcularíamos porque solamente hay dos niveles como hemos comentado. A continuación nos aparece la prueba de efectos intrasujetos. En esta tabla aparecen los valores para poder escribir los ratios f como hemos comentado en tutoriales previos. Tenemos esos valores para poder escribir los ratios f para los factores intrasujetos y para las interacciones que incluyen intra y entre sujetos. Las tablas para los factores entre sujetos, en nuestro caso género, van aparte. Aquí solamente tenemos la tabla para los factores por separado intrasujetos y eso sí para las interacciones intra y entre sujetos. Vamos a verlo con ejemplos, ya que es una tabla muy larga, la vamos a segmentar y ver cómo lo podríamos ir escribiendo. Aunque finalmente tengamos un apartado de escritura de los resultados, veremos un poco sobre la marcha cómo ir escribiéndolos. Si cogemos de esta tabla anterior grande la última parte, vemos la penúltima línea que es peso por tipo de intervención por género. Cogemos esa línea peso por tipo de intervención por género y su error asociado que también es el de peso por tipo de intervención. Vemos que tenemos también las cuatro líneas. ¿Cuál de ellas hay que coger? Es decir, de esfericidad asumida, Greenhouse, Heisner, Huinfert y límite inferior. ¿Cuál cogemos? Como nuestra prueba de esfericidad ha salido no significativa, es decir, una P mayor de 0,05, por tanto se cumplía la esfericidad, cogemos esfericidad asumida. Para saber, en caso de no cumplirse la esfericidad, cuál es la aproximación que hay que coger, es conveniente revisar el tutorial de ANOVA factorial de medidas repetidas. Por tanto, viendo este recorte de la tabla, tenemos que decir, fijándonos en la significación de la línea esfericidad asumida, el valor es menor de 0,05, por tanto se cumple la hipótesis alternativa que indica que existen diferencias en las medias. Diríamos, por tanto, que existe una interacción significativa de los factores género por peso por tipo de intervención en la variable dependiente que tenemos, que es el dolor. Y añadimos la F. La F, si lo vemos, tiene entre paréntesis los grados de libertad, F2 y 28, 2 son los grados de libertad de la interacción, del modelo de interacción, lo tenemos arriba, y en el error tenemos los 28 grados de libertad. Por tanto, es F2, 28, un valor de F, como vemos en la tabla, de 3,99, un valor de P menor de 0,05 y un valor de eta cuadrado parcial de 0,22, que indica que el 22% de la varianza se explica por esa interacción de los tres factores.